Hace unos pocos días os traje al canal un vídeo en el que tenía que cuidar a un adorable Pou Que, bueno, al final no lo hacía muy bien y se convertía en un Pou maligno Y desde el pasado día, chavales, ahora ya tengo el gusto de cuidar a pequeños Pous ¡Ay, el Pou! Este azul, qué bonito que eres No te conviertas en malo tú, ¿eh? No te conviertas en... ¡Ay! Me ha mordido No se ha apagado el PC, ¿no? Sigue... ¡Pou! ¡No, no muerdas! ¡No muerdas el PC! ¡No muerdas los cables! ¡Ay! Ya estoy de vuelta, chavales Bueno, vamos de nuevo a cuidar a los Pous ¡Oh! Pero sí, pero sí Tenemos tres nuevos Pous de colores ¡Hola, precioso! ¡Oh! ¡Una nueva casa! ¡Qué bonita! ¡Mira! Tenemos mesas transparentes aquí que tenemos que ir colocando los muebles De hecho, la primera cosa que tenemos que hacer es construir los muebles usando las cajas O sea, van a ser mesas de caja, ¿ok? Vale, quedaos aquí, ¿vale, chavales? Quedaos aquí Hoy estamos, chicos, en la venganza de Pou Capítulo 2 Estamos en el segundo capítulo de la venganza de Pou Así que vamos a colocar una caja aquí Así, ¿no? ¡Ay! Perfecto Pues se convierte la caja en una mesa Madre mía, esto Ni los del Ikea, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí unos... Un sofá No se ha convertido en sofá Debe ser que la caja no es esta Sí, sí, es esta Perfecto Y ahora... ¡Uy! ¿Esto? Banana ¿Esto qué es? Para comprar una banana No, no voy a comprar una banana Una llave roja aquí Que necesitaré... Vale Me la he guardado... No sé muy bien dónde En el piso de arriba estoy viendo... ¡Uy! Dos cositas Vamos al piso de arriba ¡Uy! Que he perdido la caja ¡Vamos al piso de arriba! Tenemos aquí una preciosa estantería Que falla otra vez A ver si lo consigo ahora poner... ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Y las tres camitas de los Pou! ¿Dónde está mi Pou? ¡Pou! Bueno, da igual, da igual No pasa nada Es el azul, ¿vale? Mirad aquí mi Pou Aquí hay una habitación bastante turbia Mirad que hay un montón de estanterías ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa, tío? Hay un bicho ahí, ¿no? ¿Es un Pou maligno? ¿Es una araña? No sé... No sé qué es eso, ¿eh? Bueno, chicos Vamos a ver qué tal se nos da Esta nueva aventura Del pequeño Pou ¿Un palo? Voy a agarrar un palo ¿Vale? Y aquí hay un botón ¡Uy! No ¡Convertirse en Pou! 400 Robux Va a ser que no Venga, y nos llevamos A la parte de arriba La última caja Creo que es la última Aquí Perfecto Construimos el coche Alimenta a tus compañeros ¡Uy! Me han dado un emblema Gracias O sea, tenemos que hacer Lo mismo que en el otro Pero... Pero tres veces, ¿no? Porque tenemos tres Pou Vamos a poner uno aquí Vamos a colocar a todos A ver si consigo dejarlo aquí en la mesa Posadito No, tío, le doy una patada Cada vez que lo suelto Vale, pues... ¿What? He encontrado, mira, una llave Ya tengo dos llaves, ¿eh? He encontrado Ah, una mano y un palo ¿Y eso para qué vale? Y aquí una Golden Apple ¿Golden Apple? Eh, 39 Ah, debe ser que compro con Robux Y directamente se alimentan, ¿no? Vale, vale, vale No tenemos comida de momento Venga, este es el sándwich Que tiene una pinta asquerosa Este es sushi También para este Tiene mucho hambre este, el verde, ¿eh? A mí, a mí, a mí Qué contento está Toma, come ¡Come, tío! No lo tienes por el suelo Ahora está lleno de pelos de gato ¿Sigues queriendo más, tío? ¿Pero cuánto vas a comer tú? Vale, ya tengo a uno alimentado ¡Cocinar a Pou! ¿Cómo que...? ¡Oh, por 229 Robux! Chavales, si dais me gusta Hacemos un vídeo Comprándonos todas las cosas de Robux De este juego Por ejemplo, cocinar a Pou Y lo hacemos, ¿vale? Así que a dejar me gusta Venga, venga, venga Está en vuestra mano, ¿eh? Está en vuestra mano Que ahora... Cachis, en diez, cachis Cómete esta hamburguesa Que está mordida por alguien Sí, lo sé Pero qué le vamos a hacer ¡Madre mía! ¡Qué ambidientos están todos! Venga, ahora a comprar cosas Porque no me queda nada Vamos a dejar a los Pou Aquí, mira Dejamos aquí Ahí Vamos a dejarlos Aquí al otro Perfecto Y a este aquí Oye, estoy viendo Allá abajo hay algo, ¿no? Eh, en la parte de abajo ¿Hay algo? Un momento Claro, es que por aquí no he pasado Y aquí también Puerta amarilla Vale, abierta Ah, vale El baño desbloqueado Que el baño por alguna razón Está dentro de la cocina Y en la parte de abajo ¿Qué es esto, tío? Un poco chungo todo esto, ¿no? Esto gratis Un pelo de tocino, ¿vale? Abrimos aquí Y tenemos ¡Oh! Más neveras Vacías Cocinar a Pou aquí Y comprar a Golden Me puedo esconder como si fuera Como si fuera Doors El juego Doors Oh, me mola Bueno, pues vamos a comprar cosas Me imagino que habrá que salir por la puerta Que está aquí No vamos, ¿eh, chavales? Vamos a comprar cosas Vale, compramos cosas Put the food in the bridge downstairs Vale, hay que agarrar esta comida Y ponerla en el piso de abajo En las neveras de abajo O sea, que tenía que haber encontrado La llave Lo he hecho antes de tiempo Pero porque soy Soy un genio Soy muy rápido yo en todo esto Vaya, mire He fallado Ahí he fallado Vaya que es fácil, ¿eh? Ahí Lo he hecho ya, ¿no? Sí Ahí la mano ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Me voy a dar el emblema de la mano ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Había conseguido el palo y la mano Y hay que colocarla aquí Vale Esta casa es enorme, chavales O sea, hay que pegar un pedazo de piwi Para ir desde la entrada Hasta la parte de abajo Y ya ni te digo a la parte de arriba Me voy a acabar perdiendo A ver ¡Tres, dos, uno! ¡La lanzo! ¡Bien! Oye, queridísimos Pous ¿Podríais hacer algo, verdad, compañeros? ¿Podríais moveros y hacer alguna cosa? Porque, madre mía, no hacéis nada ¿Qué queréis esto? Pues no Es para mí ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! Hay que llevar a los Pous A sus camas Y dormir Vale, pues para arriba que nos vamos Venga, me llevo al Rosa Que ya tiene sueño Está casi dormidito Y me imagino que haya que colocar el Rosa En el Rosa, ¿no? Digo yo Ahí está ¡Mira mi Pous! ¡Qué bonito que es el azul! Venga, vamos a colocar Este es el último Ya los tengo Los otros dos ya colocaditos aquí Madre mía Vamos a colocar este Vale, he fallado Lo siento, lo siento, amigo Es complicado acertar a poner las cosas bien en su sitio Ahí Bien Y ahora a dormir, ¿no? Apagamos la luz Y a dormir Vale, estoy llamando a la puerta Justo cuando me voy a dormir Siempre llaman a la puerta Comprueba la puerta Vale, espérate Me voy a llevar al menos a este Me lo voy a llevar abajo Porque tengo un poquito de miedo Oye, el señor Sigue ahí golpeando la puerta No se cansa Al final he decidido bajar a todos Para que me protejan Si viene Yo qué sé La Paulina esta Convertida en araña Que puede ser Porque de hecho Ya no hay música Así que Todo se ha vuelto un poquito Tenebroso Puede que ocurra Alguna cosa ahora Algún jumpscare o alguna cosa Así que los dejamos aquí A los tres Aquí cerquita Muy bien Y vamos a abrir la puerta Ya, no te has cansado, ¿verdad? Vale, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué? Open the letter Y estoy temblando Vale, hay que abrir Hay que abrir ¿En serio? Hay que abrir esto Vale, abrimos esto Un momento Y tenemos 50 segundos ¿Qué? Dice Give a duck back or else ¿Qué? De vuélveme los adew ¿O qué? Eh... Before Bow Bow va a venir Tengo 140 segundos Tenemos que Pero te estoy teniendo hambre Madre mía Madre mía Vale, ¿este tiene hambre? Dice Cuida a los Bow Antes de que Bow venga Y escóndelos Para que En la habitación Para que no nos encuentre En serio Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a meter este aquí Aquí Perfecto Vamos a comer Encima Querrá un montón de comida ¿Verdad? A ver, toma He fallado Toma Toma Tío Quédate quieto Que hay dos minutos Nada más para hacer esto Vale, he comido una Vale Uf, en serio Ha comido otra Vale Vale Falta una Falta una Falta una Vale Vale Este A duchar A duchar Tío, ayúdame Solamente 100 segundos Tío, no me va a dar tiempo Voy a tener que comprar la manzana dorada esa Vale No, es por aquí Es por aquí La limpieza es por aquí Vamos a limpiarlo Había otro que hay que limpiarle Vale, volvemos aquí Y ahora Agarramos el jabón No, esto no Esto no, el jabón El jabón Vale, así, 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 así Vale No sé cuánto habrá que echarle No sé cuánto habrá que echarle No te escape, no te escape Que luego hay que buscarlo Vale, lanzamos esto ¡Madre mía! ¡80 segundos solo! ¿No está limpio? ¿Que no está limpio? Hay que limpiarle más Madre mía, está muy sucio este ¡El azul tenía que ser! ¡El azul tenía que ser! Vale, un poquito más Vale, tiramos esto Este por aquí Voy a tener que comprar la pistola de agua Vale, a jugar Quiere jugar Quiere jugar Venga, Pogo, a jugar ¡Un minuto! No me da tiempo, tío No me da tiempo, en serio Está arriba, está arriba Lo de jugar Ni de coña Voy a perder O sea, tengo que hacerlo con los tres Pero, colega Pero estamos flipados Estamos locos aquí, ¿o qué? Vale, la pelota Pelota, pelota A jugar Toma Vale, yo no sé si He perdido la pelota aquí detrás La pelota aquí Toma Vale, queda una Queda una O son cuatro cosas, ¿no? Si son cuatro veces todo, tío La pelota queda aquí Tío, lo he hecho solo con uno Vale, a dormir Ya tengo uno Ya tengo uno ¡No! Y me he caído con la banana esa ¡Ya tengo uno en azul! ¿Vale? Madre mía, en serio, tío Madre mía, en serio ¡En serio! ¡Cago en todo lo cagable! Vale, ya está Veinticuatro segundos Va a venir el otro Hay que esconderles, ¿eh? Hay que esconderles ¿Dónde los ponemos, tío? ¿Dónde los ponemos? ¿Es que? Tío, ¿en serio? Que solamente puedo llevarme Me da tiempo a uno ¡En dos minutos! ¡Quedan cero segundos! No te creo ¿Qué? ¡Que los ha pillado! ¡Que me los ha encontrado a todos! ¡Pero da una vuelta que está ahí el bicho! ¡Ese asqueroso feo! Tío, ¿pero cómo lo hago? ¿Lo tengo que hacer con más gente o qué? Vale, vamos a intentar hacerlo con dos o tres personas, tío Porque si no Si no es imposible Venga, me voy a meter aquí con este señor No sé si lo habrá pasado ya Pero lo vamos a intentar Vale, ahora mismo somos tres, chicos A ver si soy capaz de conseguir el final bueno El final malo, ya hemos visto Que es bastante fácil de conseguir Espero no perder la pelota Que es bastante complicado Encontrarla cuando somos más de uno Vaya, tortazo le he metido, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está, tío? No la he visto, no la he visto, no la he visto, no la he visto, tío ¿Dónde está la pelota, hermano? Es que le he reventado la cara ¿No sé dónde está? ¡Ah, estaba debajo de él! ¡Se la había metido en el bolsillo! No habéis pensado mal, ¿verdad, chavales? No penséis mal nunca A ver, venga, este a dormir Ahora ya tenemos a uno ¡Ya tenemos a uno ready, chavales! Venga, 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 venga Nos faltan todavía 80 segundacos Tú a dormir Vale, no quería dormir A ver, la vamos a poner así delante Ahí, perfecto ¿Cómo vamos? Este a duchar ¡Abajo, abajo, abajo! La ducha abajo Ven, 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 ven aquí Aquí, además tengo He comprado la pistolita Para que sea todo mucho más rápido Vamos a agarrar esto Ven, tráelo, tráelo, tráelo Que lo limpio, tráelo, que lo limpio Ven aquí Ven aquí, que te limpio Te limpio todo ahí Vamos, te lo limpio todo ¡Vamos! Le está quitando el jabón ya mientras tanto Venga, venga, venga Venga, ahora a jugar, a jugar, a jugar Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo a jugar Venga, fuera, 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 fuera Vamos a la parte de arriba Solo queda este No hay que olvidarse de esconderse Porque si no Nos revienta el Pou maligno Venga, a jugar Lo colocamos aquí Pelota ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Pero podríais ir buscándola mientras tanto, chavales ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Tío, que no hay pelota No te creo No te creo Pelota, 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 pelota Y no hay pelota de Robux, ¿no? ¡Ay, aquí, en el coche! Vale, la tengo ¿Uno? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Aquí, 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 aquí Vamos Vamos, quita, 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 quita ¡Banana! Este por aquí, dos Faltan dos más, ¿eh? Aquí, aquí, aquí ¿Vale? ¿Queda uno? Vamos, vamos Que queda uno Venga, dale, dale ¡A dormir! ¡Rápido! Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí Rápido, 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 rápido Me meto aquí, ¿eh? Me meto, me meto Me escondo, me escondo No sé si habremos llegado ¡Qué justo! ¡Qué justo! No sé yo, ¿eh? No me voy a encontrar No me voy a encontrar No me voy a encontrar Estoy metido en el armario Como si fuera Dors ¡Madre mía, qué estrecha, ¿vale? Es súper estresante No da para nada Dos minutos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Están diciendo mis compañeros Que están muertos en el chat Lo están diciendo Que no les ha dado tiempo A esconderse en el armario Les va a pillar, ¿verdad? ¡Mira, mira! ¡Ha encontrado a uno! ¡No! ¡Lo ha encontrado también! No te creo ¡Qué triste, hermano! Mira, chicos 50 segundos Y solo falta uno Todos los demás están, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que está haciendo el compañero? Lavarle, le está lavando Eh, seguramente después de lavar Todavía le falte Ya está, sí ¡Jugar! ¡Le falta jugar! ¡Uy, uy, uy, uy! Es el más difícil, yo creo El de jugar es el más difícil Venga, todavía 34 segundos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí, ahora sí, chicos Ahora sí, ahora sí Vamos a poner este aquí Tranquilamente Tenemos 10 segundos ¿Vale? Vete a dormir, pone Vete a dormir Vale, pues a dormir Podría que nos fuéramos a dormir En vez de escondernos ¡Oh, oh! ¡No ha venido! ¡No ha venido! Busca el spray Para matar a la araña Vale, aquí, 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 aquí Aquí lo tenemos Vale, este spray me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Yo, 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 yo No, no funciona Ni él ni yo O sea, no ponemos nadie Se ha bugueado ¿Se ha bugueado el juego? ¿What? Eh, ¿hola? Hay que agarrar el spray Y colocarlo aquí Vale, pero Ahí está la nota Eh, la carta No te creo, tío Eh, ¿cómo que, cómo que, cómo que? Hemos bugueado el juego, tío Mira, ¿hay errores? No me gusta eso No me gusta eso Vale, supuestamente el spray es esto Sí, ¿no? Pero no deja agarrarlo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? Gracias por la... ¡Hala, ha dado una galleta al men Que estaba en la parte de abajo! Eso es un final alternativo, ¿no? Pero no ha funcionado el final Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, lo pongo Pero ahora no hace falta Porque me ha puesto aquí una trampa, ¿no? Hemos bugueado el juego O sea, literalmente Hemos bugueado el juego Espera, a ver si puedo entrar aquí El men ha entrado ¿Cómo entro yo? ¿Cómo entro yo, tío? Ah, vale, por aquí ¿Lo pongo? No sé qué ha pasado, tío ¡He roto el juego! Vale, pero no lo hemos pasado ¿Qué ha pasado, chavales? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué es lo que ha pasado? Porque están aquí durmiendo Todos tranquilamente Muy bien, sí A lo mejor me tendría que haber escondido Es que Supuestamente me tendría que haber escondido En vez de irme a dormir Pero arriba ponía Vete a dormir Eso ponía En la lista de objetivos Ponía vete a dormir Y hemos roto el juego O sea, lo hemos hecho tan, 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 tan bien Nos ha solado tanto tiempo Que hemos roto el juego Aunque Hemos activado este final alternativo Porque Ha habido uno Esperad Que os lo enseño Aquí en la parte de abajo Ha activado a este señor Le ha hablado Y Y le hemos dado Una Una galleta Dice Voy a atrapar a Bo Por ti A cambio de que me des una galleta Y le hemos dado una galleta Y lo ha atrapado Así que ese será el final secreto ¿No? El final bueno será Que no nos encuentre Digo yo No lo tengo claro Bueno chavales Ya está Ya me he cansado de cuidar a Pows A Pows A Paulinas Y a todos Ya me he cansado Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis un pedazo de me gusta Si hay capítulo 3 Y dejáis me gusta y me lo pedís Lo traeré también el capítulo 3 Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!